El Ayuntamiento de Papalotla informó que mientras el semáforo epidemiológico por COVID-19 esté en color rojo, el panteón municipal permanecerá cerrado a las visitas. El coordinador de protección civil, José Antonio Cepeda, detalló que la población debe acatar esta medida que contribuirá a romper con la cadena de contagio del virus. En primera, por el tema y el oficio que nos dirigió la Secretaría de Salud, el tema de evitar aglomeraciones de personas, no permitir que se junten más de 15 personas. Entonces, en base a estas medidas, el Ayuntamiento toma la decisión de cerrarlo permanentemente hasta que baje la cantidad exponencial de contagios de COVID que se ha presentado en el municipio. La idea es que el panteón se apertura cuando el semáforo pase a fase amarilla. Cepeda Romero refirió que los sepelios tendrán un control con acceso restringido. Para ello, los familiares deberán notificar esta acción al Ayuntamiento. Primero, en primera, decidir a la familia. Después, con el responsable del panteón, para que les permita el acceso solamente a las personas que van a hacer el entierro, pero solamente se les permite el acceso de cinco a siete personas. El funcionario municipal señaló que el lavado frecuente de manos con agua y jabón, el uso de gel antibacterial, cubrebocas y caretas en espacios públicos, así como disminuir la movilidad en la medida de lo posible y salir únicamente a lo estrictamente necesario, son acciones que contribuyen a reducir el riesgo de contagio. Con información de Altagracia Corona, Ahora Noticias.